En el desafío de Vox previo a la eliminación de esta noche, de este lunes, vimos una entrevista para Shadi en el que compartió algunas opiniones que están ocurriendo hablando de las estrategias de equipo y de cómo cada día importan menos. Porque uno, no salen bien en pantalla, quedan mal ante toda Colombia y también en cuanto al dinero no han garantizado ganar absolutamente nada. Así que Shadi se preocupó por la palabra y de cómo muchos equipos y muchos integrantes han estado fallando y al no mantener la palabra quedan peor porque no ganan dinero, no ganan popularidad y salen por la puerta de atrás muy mal. Así que cuando le preguntaron sobre qué haría sobre los ataques y cómo resolvería los comentarios, Shadi se refirió a que cuando están en castigo, cuando están en playa baja, es mejor no decir nada y tener humildad y tener poco orgullo para tener más acercamiento con los demás. ¿Y qué les parecieron estas opiniones de Shadi? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.